¡Gracias por ver el video! Tiene un nivel de acabado espectacular A lo pequeñita que son, porque son gasafones de unos 8 centímetros a 9 Vamos a ver aquí el héroe y el villano de la serie Más que serie de un videojuego que salió hace muchísimo tiempo Y al no salir aquí siempre me quedé con las ganas de tener Porque encima es el creador de Akira Toriyama Ya sabéis Lo más conocido de Akira es Dragon Ballet, Doctor of Luz Pero aparte de eso se dedicaba a hacer videojuegos Y todavía se dedica Y sus diseños es una delicia para cualquiera Pues os comento Esta edición limitada lo sacó Squaresoft Y no dudé en pillarla Ahora todos los fanáticos quieren una Lo único que está muy agotado y si quieres comprarlo igual te vale casi unos 400 euros Y claro, la especial esa igual te vale casi 100 Yo, más que nada, es por el valor nostálgico que tiene Espero no deshacerme de ella Y si algún día me tengo que deshacer será por espacio Pero ya sabéis Que no solo de resina vive el hombre Tenéis figurillas y estatuas de todo tipo para coleccionar El coleccionismo es así Luego de Chrono Tiger Hay una resina Que os puedo pasar información Más adelante Y es una resina que no tiene licencia Os pondré la foto en el vídeo Y luego aparte de esto Ya no hay nada más de Chrono Tiger El videojuego y poca hostia más Entonces ya sabéis Si la queréis y todo Tienes que buscar bastante bien No hay copia, chinas Lo que encontréis será verdadero Bueno, aquí os dejo Es la resina hecha por XZ y MRC Disfrutadlo Ya lo he dicho Nos vemos en otros vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!